En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, como sugerencia práctica que siempre hago, si tienen una libreta o cuaderno para tomar algunos apuntes, les va a servir. Si no tiene donde escribir, utilice su teléfono, por supuesto en silencio. La mayor parte de los teléfonos tienen alguna clase de aplicación, en donde usted puede tomar algunos apuntes. La razón por la que es bueno tomar apuntes, es porque, aunque sea una la voz que se escucha, son muchas las palabras que vienen del Señor. Y te puedo asegurar que un mismo mensaje, cada persona lo va recibiendo, de acuerdo con su necesidad, y con el momento en el que peregrina. El Espíritu Santo tiene algo para ti. Y es bueno que no se pierda eso que el Señor quiere darte. Vamos a compartir en esta oportunidad sobre algunas enseñanzas claves que nos ha dejado el Papa Francisco a lo largo de estos años de su pontificado. Pero no vamos a estudiar simplemente la figura o la palabra del Papa. Nuestro principal interés es cómo podemos vivir esa enseñanza de nuestro Papa en la realidad de la parroquia. Ese es el interés que tenemos. Y vamos a tomar cinco, cinco expresiones o cinco palabras que son muy frecuentes en la enseñanza del Papa Francisco. Desde el comienzo prácticamente de su pontificado, el Papa ha venido insistiendo en una serie de puntos. Y yo creo que el número cinco es oportuno para reconocer algunos de esos rasgos principales. Por ejemplo, es evidente que la palabra misericordia es muy importante para este Papa. Entonces vamos a poner en primer lugar esa palabra. La palabra misericordia. También hay otra expresión que está muy unida a la misericordia y es la palabra acogida. O el verbo acoger. La necesidad de abrirnos al hermano. La necesidad de recibir a aquellos que están en situaciones particulares de vulnerabilidad. O quizás aquellos que por distintas razones se han sentido o podrían sentirse excluidos. Llevamos dos palabras. Misericordia y acogida. Hay una tercera palabra que también es importante y es la que tiene que ver con el salir de nosotros mismos. El Papa ha hecho podríamos decir énfasis en que la Iglesia está llamada a ser una Iglesia en salida. No una Iglesia no una Iglesia que se reconcentra en sí misma sino una Iglesia que sale una Iglesia que va al encuentro una Iglesia que sigue el ejemplo del buen pastor. El buen pastor no se queda feliz con su club de noventa y nueve ovejas fieles sino que es una Iglesia que movida por la caridad busca a la oveja perdida sale por la oveja perdida. Entonces misericordia acogida Iglesia en salida ahí vamos encontrando palabras y precisamente porque la Iglesia es una Iglesia en salida hay otra expresión muy propia de la formación filosófica y teológica de Jorge Mario Bergoglio es la expresión periferia una Iglesia que va a las periferias tiene una gran relación con esto de la salida obviamente porque la salida es como un recorrido como un camino que se hace hacia la periferia así que esa es la cuarta palabra y la quinta palabra la última a la que nos vamos a referir en esta enseñanza es la palabra camino caminar en uno de sus primeros mensajes como sucesor de Pedro el Papa Francisco ya insistía en esa palabra camino el aprender a caminar también podríamos poner casi como un sinónimo existencial de camino podríamos poner acompañar saber acompañar uno se da cuenta de que todas estas palabras tienen una relación entre ellas como que cada una nos va llevando a la siguiente vamos a ver como están esos apuntes entonces la primera obviamente misericordia la segunda acogida es necesario acoger la tercera iglesia que sale de sí misma y por consiguiente viene la cuarta palabra ¿a dónde va la iglesia? a las periferias y en quinto lugar es una iglesia que hace camino son cinco expresiones cinco palabras que el Papa Francisco ha convertido como en banderas de su pontificado llamados profundos a la conciencia de todos los bautizados y lo más interesante yo creo de este tiempo que vamos a compartir ustedes y yo es hacernos la pregunta cómo vamos a vivir eso en nuestra parroquia en primer lugar quiero destacar un hecho que me parece interesante y es que este Papa no solamente ha hablado sino que ha practicado ha puesto en práctica esta clase de palabras de una manera breve vamos a recorrer las cinco palabras en los ejemplos en los testimonios que nos ha dado el mismo Papa Francisco con respecto a la palabra misericordia nos damos cuenta que ha sido una constante en su pontificado nos damos cuenta que él ha querido ser el primero en dar testimonio de una iglesia que sirve de una iglesia que se abaja de una iglesia que se preocupa por aquel que sufre no se nos debe olvidar que su primer viaje apostólico es decir su primera salida de Roma que sucede fue a Lampedusa al sur de Italia un lugar donde han llegado muchísimos inmigrantes que realmente se cuentan por miles las personas que han tratado de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa algunos de ellos llegando de África muchos otros llegando del Medio Oriente el Papa ha manifestado su voz misericordiosa frente al drama humano de todos estos inmigrantes recientemente hace una semana o menos hacía un llamado clamoroso al mundo entero para que se dejara guiar por la compasión especialmente hacia los niños pidiendo un cese al fuego efectivo en Siria particularmente en la ciudad de Alepo hemos visto las fotos dramáticas de los niños que han sido destrozados por la guerra en Siria el Papa ha mostrado también ese aspecto misericordioso visitando a los presos así por ejemplo en Bolivia el centro de su visita a la ciudad de La Paz podemos decir que fue la visita a un centro de reclusión los encarcelados los enfermos los huérfanos han estado muy cerca del Papa no se nos debe olvidar que en la canonización de la madre Teresa de Calcuta hubo hubo después una especie de fiesta una especie de recepción así como después de una boda hay una reunión hay una comida pues en la canonización de la madre Teresa de Calcuta la comida era pizza para todo el mundo que se puedan sentir felices y amados especialmente los pobres que fueron los predilectos de Teresa de Calcuta así que el Papa pues ha querido manifestar esta actitud misericordiosa no es algo nuevo en él como arzobispo de Buenos Aires muchas veces hizo presencia en los lugares más pobres y de peor explotación de ese sector de Argentina sabemos bien que Buenos Aires no es solamente la ciudad sino que existe lo que se llama el Gran Buenos Aires que cobija poblaciones cercanas eso es prácticamente un gran una gran metrópoli y como en todas las grandes metrópolis hay explotación humana prostitución infantil drogadicción inducida para crear clientela y en los lugares donde la droga se extendía más y en los lugares donde la prostitución causaba más daño allá se hizo presente muchas veces el arzobispo de Buenos Aires para mostrar de qué lado ha de estar el que cree en Cristo entonces pues yo creo que estamos ante un Papa que ha querido liderarnos con el ejemplo en cuanto a la misericordia con respecto a la palabra acogida son muy significativas las imágenes de este vicario de Cristo abrazando a los enfermos varias de las fotos del Papa Francisco le han dado la vuelta al mundo quizás ustedes recuerdan todavía una foto de hace unos meses un hombre con una condición gravísima una enfermedad deformante prácticamente convertido me disculpan la expresión como en un monstruo una persona deforme y el Papa abraza a ese hombre y besa a ese enfermo esto es bello porque la deformidad física lo mismo que el trauma psicológico lo mismo que la pobreza o la ilegalidad son causas de exclusión pero el Papa quiere que nosotros aprendamos la inclusión aprendamos a acoger sobre todo aquel que pudiera sentirse más rechazado la actitud de acogida y de servicio del Papa ha llegado incluso a algunos extremos que quizás suscitan inquietud o desconfianza su especie de obsesión por acoger a los excluidos le ha llevado a celebrar el jueves santo por ejemplo lavando los pies a personas de otras religiones yo quiero decir algo a mi me parece que este Papa nos ha dado muchos testimonios pero yo no lo estoy canonizando me doy cuenta que hay límites me doy cuenta que a veces su palabra o su mensaje quisiéramos que fuera más claro en algunos temas pero no creo que por las deficiencias o límites que él pueda tener como ser humano debemos dejar de cuestionarnos o debemos dejar de aprender las lecciones bellas que nos está dando así que en el tema de la acogida este hombre ha llegado podríamos decir casi al extremo ese servir ese lavar los pies a los musulmanes sabiendo que algunos de ellos han reventado a bombas a los cristianos solamente por ser cristianos es un testimonio elocuente es un testimonio que nos invita a pensar el Papa Francisco también ha querido manifestar la acogida llamando a toda la iglesia a que tenga una actitud de caridad con aquellos que se encuentran con aquellos que se encuentran en situaciones irregulares también aquí hay un tema de discusión yo no lo quiero ocultar lamentablemente la palabra que nos ha dado el Papa al respecto es confusa yo no quisiera decir esto pero es una realidad entonces hay mucha duda sobre si pueden o no pueden comulgar los divorciados vueltos a casar es triste eso yo no quisiera que esos lunares esas manchas acompañaran un pontificado que nos está dando tantos testimonios pero yo rescato la intención del Papa y su intención es que nosotros jamás tomemos la actitud del fariseo acuérdate del fariseo y el publicano y acuérdate como el fariseo de pie erguido dice te doy gracias Señor porque yo no soy como los demás yo si ayuno yo si pago el diezmo yo no soy como ese publicano el Papa no quiere que repitamos eso con los divorciados ni con los adúlteros ni con los adictos no quiere que nosotros comemos esas actitudes su enseñanza yo quisiera que fuera más clara en temas tan delicados como este de la Eucaristía no es perfecto no es completamente claro pero repito rescatemos la intención y creo que la intención es plenamente válida y creo que la intención está muy cercana al Evangelio y tiene que ver exactamente con la segunda palabra que hemos dicho que es la palabra acoger cuantas veces en nuestras comunidades parroquiales tomamos actitudes de exclusión empezando por cosas muy sencillas empezando a veces por la burla la burla es una primera manera de excluir en mi propio proceso de fe yo tuve la bendición porque para mi es una bendición de conocer de cerca y de aprovechar los tesoros de la renovación carismática católica todavía con 25 años casi de sacerdocio y más de 50 años de vida me siento muy muy cercano a la renovación carismática y por eso conocí bien esa especie de desprecio que a veces se da dentro de los grupos en las parroquias y en las iglesias así por ejemplo como los carismáticos a veces somos de mucha mano levantada de mucho aplauso de mucha alabanza mucha lágrima mucho don de lenguas a veces con histeria y sacudida entonces viene la burla los carismaniáticos para burlarse fácilmente nosotros caemos en la burla de las otras personas y es muy hermoso acoger el ejemplo de alguien como el Papa Francisco para entender que nuestro camino no puede ser ese nuestro camino tendrá que ser siempre que puedo aprender que puedo recibir en que me da testimonio o me da ejemplo este otro hermano así que seguimos con nuestro recorrido por estas palabras tales como las ha vivido el Papa Francisco llevamos dos en el ejemplo de la misericordia y la acogida la tercera palabra es la iglesia iglesia en salida es verdad que el Papa ha visitado la asamblea general de las naciones unidas y ha visitado un país tan grande y poderoso como Estados Unidos pero si caemos en cuenta muchas de las visitas del Papa son visitas a las periferias del mundo ¿quiénes de nosotros podríamos ubicar sin vacilación donde queda Azerbaiján Azerbaiján no dije Arraiján donde queda Azerbaiján muchos no saben y resulta que Azerbaiján es uno de los países que ha visitado el Papa Francisco todos sabemos o muchos sabemos que existe en Estados Unidos el estado de Georgia capital creo yo que es Atlanta o por lo menos eso es una gran ciudad allá pero resulta que el Papa ha estado en el país llamado Georgia en Georgia ahí está mucha gente no sabe eso donde queda Armenia Armenia donde quedará eso esos países los ha visitado él un país que tiene menos de un 15% de católicos es Corea allá estuvo el Papa que estoy diciendo con esto que está visitando las las periferias y que está como iglesia en salida nosotros estamos acostumbrados nosotros los los latinos estamos acostumbrados a que toda celebración con el Papa son miles y miles y miles de personas año 2019 Panamá JMJ Dios y hay una posibilidad bastante alta de que el Papa venga a Santiago una posibilidad alta la razón por la que hay esa posibilidad es porque sabemos que en Panamá hay dos grandes santuarios y entonces es posible que venga aquí a Santiago y cuando miras el cariño que el Papa le ha manifestado a Panamá que casi se pone uno celoso eso es ir a las periferias eso es ir a las periferias uno de los primeros cardenales creados por este Papa cardenal de aquí de Panamá un sacerdote que estuvo en prisión 28 años un sacerdote albanés que sufrió tortura aislamiento y prisión durante cerca de 30 años acaba de recibir la noticia de que el Papa lo nombra cardenal es decir a toda costa el Papa Francisco quiere que nosotros salgamos del esquema de que todo lo importante sucede únicamente en Europa o en el primer mundo les decía estamos acostumbrados a que hay grandes multitudes con el Papa hace poco vi una foto de una de las visitas de estas visitas chiquitas que ha hecho el Papa a Armenia a Georgia a Azerbaiyán y en un estadio habían preparado un estadio para la misa con el Papa cuántas personas llegaron de todo el país para visitar al Papa para ver al Papa en ese gran encuentro en ese gran estadio no alcanzaron a ser tres mil personas pero a mí eso me parece bello ¿por qué? porque es como si el Papa nos estuviera diciendo es que acaso solo tienen derecho los países donde los católicos son mayoría obviamente yo creo que si Dios permite y este Papa o el siguiente porque ya está un poquito mayor este aunque de muy buena salud si este Papa o el siguiente viene a Panamá en el 2019 yo estoy seguro que Panamá va a responder con millones de personas estoy seguro pero el Papa no va únicamente donde hay millones el Papa va donde solo hay miles un estadio ojalá busquen esa foto en internet un estadio con menos de tres mil personas y ahí está el Papa celebrando la Eucaristía y confirmando en la fe a esos poquitos que hermoso eso se llama iglesia en salida eso se llama preocuparse por las las que atentos todos las que las periferias entonces lo que estoy destacando es que estas palabras que son tan típicas tan típicas de la predicación de Francisco son también su norma de vida o sea él vive él pone en práctica esto mismo que nos enseña nos falta la quinta acompañar ese acompañar ese hacer camino es algo interesante en el magisterio pero también en la práctica del Papa Francisco hacer camino se nota en la disposición de diálogo con todos los movimientos con todos los grupos con todas las culturas y con las personas de más diversa condición llama la atención por ejemplo que en la época de Juan Pablo II tristemente se produjo una división en la iglesia un obispo un francés misionero llamado Marcel Lefebvre entró en desobediencia con la iglesia católica en la iglesia católica ningún obispo puede ordenar obispos sin el mandato y autorización expresa del Papa la razón es porque ningún obispo debe crear como su propio grupo como su propia rama eso produciría un sisma lamentablemente Marcel Lefebvre ordenó cuatro obispos en una ceremonia sin tener el mandato apostólico es decir sin tener la autorización y orden de la santa sede es una de las divisiones más dolorosas de la iglesia católica ya en tiempo de Juan Pablo segundo pero sobre todo en época de benedicto los papas han buscado la manera de sanar esa herida es hermoso ver que el Papa Francisco aunque seguramente él como persona tiene opciones litúrgicas y pastorales muy distintas de los lefebrianos ha buscado a toda costa abrir y mantener el diálogo y seguir haciendo camino con los lefebrianos de manera que esa herida tan dolorosa repito pueda ser sanada hay un dicho que el Papa Francisco aprendió hace muchos años un dicho que él mismo lo coloca en su exhortación apostólica el gozo del evangelio evangelio y gaudium ese dicho tiene un aspecto así muy filosófico pero se puede entender bien el tiempo es superior al espacio que quiere decir eso que quiere decir asegurar el espacio y que quiere decir asegurar el tiempo asegurar el espacio es asegurar el terreno donde yo domino donde yo controlo donde mi estilo pastoral donde mi forma de teología es una realidad esa manera de obrar esa manera de controlar exacerba y empeora las divisiones y esto nos pasa en la iglesia hay parroquias donde un determinado movimiento no es el caso aquí no es el caso gracias a Dios la actitud sabia me parece del párroco y de quienes han colaborado acá creo que les ayuda a evitar esa tentación pero cual es la tentación a que esta parroquia es de tal movimiento y llega el momento en el que controlamos el espacio tal vez en ciertas ocasiones hemos conocido sacerdotes que toman también esa actitud aquí mando yo obispos que toman esa actitud aquí el que manda soy yo eso eso es controlar el espacio frente a esa actitud que no ayuda a aliviar las tensiones ni a buscar la comunión sino que en cierto sentido empeora las cosas en frente a esa actitud lo que el Papa Francisco propone es asegurar el tiempo y asegurar el tiempo es asegurar el camino asegurar el camino significa no lo podemos resolver todo ahora pero si podemos seguir avanzando si podemos seguir avanzando esa es la actitud que el Papa ha querido tener con los lefebrianos y esa es la actitud que el ha querido tener con los luteranos a fines de octubre de 2016 se cumplen 500 años de un acontecimiento sumamente triste para nosotros los católicos fue hace 500 años la división entre los seguidores de luteranismo lo que dio origen al luteranismo y la iglesia católica esa fecha octubre de 1516 esa fecha ha sido recordada por los luteranos siempre en una tónica de agresividad así por ejemplo en 1616 hubo una especie de gran congreso de luteranos básicamente para recordar todos los errores y los horrores de la iglesia católica y así sucesivamente en 1716 en 1816 en 1916 las cosas cambiaron un poco la presidencia de la federación luterana mundial ha querido que el año 2016 sea distinto ha querido que el año 2016 no sea una reunión de luteranos que se congregan para aumentar su odio y aprender insultos nuevos contra la iglesia católica la federación luterana mundial ha querido que el año 2016 sea un año para bajar la agresividad hacia la iglesia católica y como un signo como un signo de ese bajar la agresividad hacia los católicos cosa que había sido la norma repito cada 100 años en la fecha del 16 1616 1716 etc como un signo de ese bajar la agresividad estos luteranos han invitado al papa que era precisamente la figura a la que siempre maldecían los luteranos empezando por el mismo luterano es muy triste el final de la vida de luterano muy triste porque hasta el final de sus días el mismo decía me cuesta trabajo decir el padre nuestro sin maldecir al papa realmente una vida muy triste la de luterano siguiendo ese estilo de luterano los luteranos durante mucho tiempo en esa fecha en los años 16 de cada siglo han tenido reuniones como para reconcentrar su odio hacia la iglesia católica pero las cosas han cambiado y en este año 2016 les repito la actitud que han tomado es no nos reunimos para insultar a la iglesia no nos reunimos para maldecir al papa nos reunimos y queremos invitar al papa para que esté con nosotros y el papa francisco ha aceptado esa invitación claro hay un problema y es que para ellos para los luteranos octubre del 16 es una celebración porque para ellos lo que hizo Lutero fue devolverles la pureza del evangelio entonces para ellos es una celebración para nosotros los católicos no puede ser una celebración pero uno entiende que tampoco tiene sentido que si los luteranos están teniendo este cambio y están teniendo esta actitud de que no queremos acumular agresividad insultos y maldiciones sino que lo que queremos es extender un puente y ofrecer una mano no tendría sentido que ahora la iglesia católica tomara una actitud arrogante un poquito como una niña consentida yo antes quería pero ahora no eso no tiene sentido por eso esta reunión entre católicos y luteranos es una reunión un poquito tensa desde el lado católico porque los luteranos insisten en presentar las cosas como una celebración nosotros no vamos a celebrar nosotros lo que vamos es a recordar una herida y a tratar de sanar esa herida por ese motivo el papa francisco quiere hacerse presente en esa conmemoración de los luteranos como estoy seguro que muchos de ustedes precisamente por su compromiso cristiano y católico están al tanto de estas noticias de la iglesia me parece importante compartir esto en este escenario para que sepamos que es exactamente lo que está sucediendo porque hay mucha confusión y hay muchos que le reprochan al papa y dicen como se le ocurre ir a celebrar un sisma como se le ocurre ir a celebrar una división el papa no está celebrando una división el papa no está celebrando el sisma el papa está tratando de dar un aporte dar un paso estamos en el caminar ¿no? el número 5 dar un paso para sanar una herida eso es caminar ya se trata de los lefebrianos por así decirlo en un extremo o ya se trata de los luteranos en otro extremo el papa trata de dar pasos porque el tiempo es superior al espacio en vez de asegurar las fronteras y decir como papa aquí es donde yo mando hagamos camino no está todo solucionado no estamos en perfecta comunión con los luteranos no están resueltas todas las situaciones doctrinales mucho menos las litúrgicas no están resueltas pero podemos avanzar y si podemos avanzar debemos avanzar bueno ¿qué hemos hecho hasta ahora amigos? hemos tomado cinco rasgos de la manera de ser y de la predicación y del testimonio del papa francisco por última vez repito yo no lo estoy canonizando tengo un servicio particular en la iglesia a través de la teología mi comunidad me ha orientado en la parte del estudio y la docencia de manera que yo tengo un doctorado en teología y por mi condición de dominico y por mis estudios será por eso yo realmente quisiera un papa que fuera mucho más claro en algunas cosas de su predicación yo no lo estoy canonizando pero me parece y lo repito repito por última vez me parece que esas deficiencias que las hay no nos eximen de aprender lo que podemos aprender y de aprovechar los grandes testimonios que nos da este hombre pasemos a la última parte de esta conferencia este compartido ya hemos visto cuáles son los cinco rasgos ya hemos visto cómo los vive él ahora con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado preguntémonos que debe decirnos esto dentro de nuestra vida parroquial porque el mensaje del papa es para todo el mundo pero bueno si es para todo el mundo también es para nosotros a nosotros en nuestra realidad específica que nos dice el papa francisco con estos cinco rasgos tan hermosos de su de su pontificado y de su testimonio personal vamos a irnos aplicando entonces nuevamente empezamos por el número uno la misericordia hay una definición muy bonita de misericordia es el amor que se vuelca sobre el hermano en necesidad la misericordia es uno de los rostros del amor y por aquí ya hay una gran enseñanza porque como nos han dicho grandes santos como Juan de la Cruz al atardecer de la vida te juzgarán en el amor cada uno de nuestros grupos cada una de nuestras comunidades cada una de nuestras pastorales como se dice a veces tiene su propia identidad pero cual es el criterio cual es la pregunta que Cristo tiene para mi la pregunta es muy sencilla amaste y esa pregunta en su dramática sencillez tiene que ser siempre una interpelación para nosotros si yo estoy en un grupo de liturgia me interesa que la liturgia sea muy bella y todo salga muy bien si estoy en un grupo misionero me interesa que nuestras misiones crezcan y se afiancen si estoy en un grupo que organiza retiros o que organiza adoración eucarística el objetivo propio de mi grupo de mi comunidad fácilmente está en esa clase de actividades como las que he nombrado pero no se nos debe olvidar que hay una pregunta una pregunta muy importante la pregunta no es si misionaste sino si misionaste con amor misericordioso la pregunta no es si fuiste catequista sino si fuiste una catequista o un catequista rebosante de amor y de misericordia la pregunta no es si tenías la mejor voz de locutor cuando proclamabas en la iglesia la pregunta es si cada vez que prestabas ese servicio estabas lleno de amor para servir al señor y a tus hermanos dicho de otra manera la misericordia es el criterio de criterios el amor misericordioso que busca al hermano en necesidad y el amor como esencia de la vida cristiana son preguntas son interpelaciones que no podemos esquivar solo el amor nos da unidad solo el amor solo el amor hace que yo empiece a entender porque existe esa otra pastoral ese otro grupo ese otro movimiento solo el amor y por eso tenemos que preguntarnos en donde está ese amor atrevámonos atrevámonos a hacernos esta pregunta vamos a decir que esto es como un retiro que estamos haciendo hagámonos esta pregunta ¿a qué a qué horas se me nota se me nota el amor a qué horas se me nota el amor en qué momento se ve el amor en mí porque si la misericordia va por delante es precisamente porque Dios nos ha manifestado todo su amor en el lenguaje de la misericordia y la compasión entonces a mí dentro de mi grupo dentro de mi grupo de oración dentro de mi grupo de estudio dentro de mi grupo litúrgico dentro de mi grupo de adoración dentro de mi grupo a mí a qué hora se me nota el amor amor que llegue a mis hermanos y los levante precisamente el Papa Francisco ha querido que este sea el año de la misericordia y por eso hemos oído muchas veces predicaciones durante este año basadas en la parábola del buen samaritano soy un buen samaritano es decir mi actitud empezando por la cara empezando por la sonrisa empezando por el saludo mi actitud levanta porque eso fue lo que hizo el samaritano levantó 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 al que estaba hundido al que estaba caído al que estaba derrotado mi mirada mi sonrisa mi saludo levantan a los otros soy de aquellos que levantan a los otros con solo verme ya hay un mensaje de paz a que hora se me nota el amor yo pienso que es un modo muy práctico de aplicar esto de la misericordia y quisiera que esa pregunta tan rara porque adrede la formulo así rara quisiera que esa pregunta quedara resonando en tu corazón a que hora se me nota el amor a que horas cuando llego cuando salgo cuando saludo cuando cuando que cuando se me nota el amor otra aplicación de la misericordia esta es una parroquia muy viva bendito Dios la parroquia san juan evangelista una parroquia viva con muchos colaboradores con muchos servicios con gente muy bella pero pero así si le gusta que le diga pero yo les digo algo quienes se nos están olvidando porque la misericordia siempre está buscando más cuando lleguemos a la parte en salida volveremos sobre eso entonces primero si queremos vivir la misericordia si queremos experimentar la misericordia tenemos que preguntarnos a que hora se me nota el amor pasemos a la segunda frase la segunda frase ¿cuál era? es yo los hago repetir para que los que no tomaron apuntes se sientan culpables y digan yo ¿por qué? ¿por qué me fíe de mi memoria? ¿por qué? a ver acogida acoger no es simplemente dejar un puesto para que mi hermano se siente ¿qué es acoger? acoger yo conozco esta definición que me parece muy bonita acoger es hacerle una casa al corazón de mi hermano repito acoger es hacerle una casa al corazón de mi hermano ¿eso qué quiere decir? si yo por ejemplo me subo a un bus voy a tomar el bus de Santiago a Panamá el bus tiene capacidad para 22 personas hay 8 personas que están sentadas en el bus por supuesto hay una gran cantidad de asientos vacíos cada uno de los que está sentado está en lo suyo el uno está chateando el otro está leyendo el otro está mirando por la ventana el otro está hablando por teléfono pero hay bastantes asientos vacíos como yo pagué mi viaje por supuesto me puedo subir al bus hay bastantes asientos vacíos pues yo me puedo sentar en cualquiera suponiendo o en el número que me dieron en fin yo voy a decir que esas personas que esas personas del bus me acogieron no no me acogieron o sea no las estoy criticando pero lo que quiero es que entendamos lo que significa acoger el hecho de que había un puesto vacío y está por aquí una señora hablando por teléfono yo me le siento al lado no significa que ella me haya acogido acoger es mucho más que dejar un puesto vacío al lado a donde me siento acogido bueno yo tengo muy buenas experiencias con esta hermana república de Panamá y una de las cosas no para que se sigan aplaudiendo entre ustedes pero una de las cosas bellas que tiene Panamá es que de verdad es un país muy acogedor por ejemplo el querido padre lo mismo que otras personas de la parroquia me reciben en el aeropuerto internacional y que hacen se interesan por mi me preguntan hubo retraso en el vuelo que tal estuvo su vuelo como sigue su salud eso es acoger acoger entonces no es simplemente el acto negativo es decir por ausencia de obstáculo de que si quiere sentarse siéntese eso no es acoger eso no es acoger acoger no es si quiere sentarse siéntese como en el bus que tiene puestos vacíos acoger que es es interesarse es preguntar con cariño con respeto con humildad como yo me he sentido acogido no solamente esta vez cada vez que he venido a Panamá me he sentido muy bien acogido ¿por qué? porque hay esa bondad hay esa calidez hay ese interés algunos que ya lo conocen a uno ya le hacen preguntas incluso sobre la familia su papá ¿cómo está? ya mucha gente sabe que mi mamita pues murió hace unos años me preguntan por mi papá por mis hermanos eso es acoger acoger es interesarse acoger es hacerle una casa al corazón de mi hermano entonces si queremos vivir este rasgo que nos enseña el Papa Francisco este rasgo de la acogida no basta no basta solamente con bueno ya tenemos 22 pastorales y usted llega con otro grupo ahí hay espacio todavía los que dicen simplemente ahí hay espacio todavía cabe otra pastoral en el fondo lo que están diciendo es lo mismo del bus con los puestos vacíos siéntese donde quiera eso no es acoger entonces mi experiencia la mía es que en la iglesia necesitamos crecer mucho mucho en la acogida mucho porque casi siempre lo que hacemos es hay ahí donde sentarse si quiere trabajar pues trabaje aquí el padre el párroco deja para trabajar trabaje usted usted haga lo suyo yo hago lo mío eso no es acoger por eso después de esta predicación vamos a tener un pequeño ejercicio de acogida vamos a hacer un ejercicio de acogida de verdadera acogida bueno llevamos dos ¿cuál era la tercera? dígalo duro para aquellos que no tomaron apuntes y que se sienten un poco culpables iglesia en salida iglesia en salida es iglesia misionera iglesia en salida es iglesia que se preocupa que se interesa por otros eso es iglesia en salida pero hay algo que también es muy propio de la iglesia en salida iglesia en salida también es ¿cómo puedo ayudar? ¿en dónde se necesitan mis manos? eso también es iglesia en salida la actitud de disponibilidad la actitud de servicio es la actitud del que sale de sí mismo hay una cosa muy triste que pasó en una ciudad de mi país vamos a omitir el nombre de la ciudad porque estas predicaciones las oyen en muchas partes resulta que en una cierta ciudad de mi país Colombia había un señor que estaba muy enfermo y lamentablemente se fue agravando agravando pero a una velocidad tal que ya se temía que se iba a morir como la familia fue tomada por sorpresa por el modo como este hombre se agravaba entonces a última hora salieron a buscar al sacerdote no era una familia muy católica no era una familia de misa cada ocho días una familia más bien fría en la fe pero cuando ven que se les está muriendo el papá corren a buscar al sacerdote para ellos el sacerdote que tenían que buscar era el de la iglesia que les quedaba más cerquita como unas tres o cuatro cuadras ustedes saben que las enfermedades suelen agravarse a las horas más inesperadas y más incómodas serían como las once de la noche cuando llegan estos parientes a tocar la puerta de la casa cural ayúdenos padre tenemos una emergencia más de las once de la noche y le responde este sacerdote que Dios lo haya perdonado y oremos siempre por nuestros sacerdotes perdone perdone ¿dónde es que viven ustedes? en tal parte ah esa no es mi parroquia esa es la otra parroquia esa es la otra parroquia es decir ese enfermo no me toca te das cuenta el peligro de asegurar el espacio te das cuenta el peligro por eso el papa dice el tiempo tiene que ser superior al espacio el que asegura el espacio él sabía este parroquio tenía el mapa de su parroquia aquí en la cabeza y él sabía mi parroquia llega hasta la calle tal como el enfermo estaba media cuadra después del límite de su parroquia ese no me toca a esa hora con esa angustia esta gente a buscar al otro padre que gracias a Dios pudo gracias a Dios pero imagínense gente alejada de la iglesia que ese es el momento de conquistar corazones ese es el momento y se encuentran con este funcionario esa no es mi parroquia y el hombre se da media vuelta y se duerme esa no es mi parroquia iglesia en salida que significa escriba esta frase que es muy bella iglesia en salida significa que los límites de mi corazón son las fronteras de la necesidad de mi hermano eso es iglesia en salida entonces me tiene que doler la necesidad de mi hermano porque es mi hermano porque puedo hacer algo por él o por ella eso es iglesia en salida bueno vamos terminando cuarto punto las periferias se acuerda que le dije le voy a volver a mencionar una pregunta la pregunta cual es cual es la pregunta o que o empiezo a llorar cual era la pregunta parecido 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 pero gracias gracias por lo menos hubo una israelita que sacó la cara por el grupo la pregunta muy sencilla quienes se nos están olvidando quienes se nos están olvidando siempre o con demasiada frecuencia hay sectores de la población hay sectores geográficos hay sectores demográficos hay renglones sociales hay grupos culturales hay etnias a veces que se nos están olvidando esta iglesia que vuelve su atención a las periferias era la palabra no la cuarta las periferias tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras periferias porque hay un peligro ese peligro lo llaman en inglés preaching to the choir es decir predicarle al coro es decir quedarse uno siempre con los que ya piensan como uno es decir volver a la iglesia un club una élite es decir encerrarse uno en su grupo donde ya todos somos igualitos pensamos lo mismo nos reímos de los mismos chistes iglesia en salida iglesia de periferias es la iglesia que va más allá quienes se nos están olvidando con todos los amables que ustedes son conmigo yo voy a ser antipático donde está el grupo de evangelización de la cultura ahí está gracias a Dios hay una israelita de verdad entonces la evangelización de la ciencia la evangelización de la cultura la evangelización del arte la evangelización de la política la evangelización de la bioética la pastoral de los ateos en muchas partes no sé aquí porque aquí hay de todo ya tengo miedo de preguntar en muchas partes nos hace falta eso políticos cristianos pero de verdad de verdad no políticos que usen la iglesia que de esos hay bastantes en nuestros países cuando llega el momento de la elección son amigos de todos evangelización de la política evangelización de la ciencia evangelización del arte evangelización del espacio público pastoral de multitudes pastoral de los alejados trabajo particular con los discapacitados con aquellos que tienen deficiencias mentales es posible que ustedes lo tengan todo es posible o tal vez hay unos sectores que todavía no tienen lo hermoso de los santos es que han practicado esto que nos ha querido inculcar el Papa Francisco el Papa Francisco habla de esto de las periferias y para mí un santo de las periferias es San Vicente San Vicente de Paul fíjese que San Vicente de Paul tenía como obsesión esa pregunta que yo le pedí a usted que usted escribiera ¿quiénes se nos están olvidando? un día él se dio cuenta que no se estaba haciendo nada nada por los discapacitados mentales y entonces abrió la primera casa en Francia para acogida misericordia y evangelización de discapacitados mentales San Vicente de Paul o sea que como decía Santa Catalina de Siena el que tiene a Dios adentro se vuelve insaciable porque siempre tiene esa pregunta ¿quiénes me están haciendo falta? ¿a dónde más tenemos que llegar? la mentalidad sectaria siempre es a pelear pelear por un butaco pelear por un horario pelear por un puesto a mí me toca esta semana organizar el florero quítese usted que a usted no le toca hoy el florero la mentalidad sectaria pelea por cosas chiquitas y se reconcentra en el poder y en el control la mentalidad evangelizadora y llena de misericordia tiene totalmente la otra lógica ¿quiénes se nos están olvidando? ¿quieres organizar tú las flores? maravilloso yo necesito ir a buscar una oveja que se perdió esa es por eso allí donde hay verdadera mentalidad evangelizadora van disminuyendo hasta prácticamente desaparecer todas las tensiones entre los grupos ¿cómo vamos a pelear? si tú te vas a encargar de los jóvenes Dios te bendiga yo me encargaré de los discapacitados yo me voy para los agonizantes yo me voy para los presos yo me voy para los indígenas yo me voy para los campesinos yo me voy para la evangelización del agro siempre hay más siempre y terminamos hacer camino hacer camino es descubrirnos hermanos hacer camino es descubrir que somos una misma familia hacer camino significa que todos alguna vez en la vida necesitaremos un abrazo necesitaremos un apoyo necesitaremos una mano que nos sostenga que el buen testimonio del Papa Francisco y sobre todo que la enseñanza misma de Cristo ilumine nuestro peregrinar como pueblo de Dios en esta parroquia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo